Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita. Mi nombre es Gabriela y hoy voy a preparar escones de queso. Esta es una receta bastante sencilla, son unos clásicos escones, solo que yo esta vez he decidido hacerlos salados. Los he preparado con queso rallado, yo he utilizado un queso que ya viene en bolsa, que viene en hebras, pero pueden utilizar el queso que ustedes quieran. Lo recomendable siempre es utilizar algún queso que sea duro, para que tenga un sabor mucho más intenso, pero si no les importa eso, si no quieren un sabor demasiado intenso, pueden utilizar también un queso blando, como es el que he utilizado yo, que he utilizado una mezcla de quesos blandos, pero esto ya es selección de cada uno. Para preparar la masa he utilizado nata de cocinar o crema de leche, pero la pueden reemplazar también por algún yogur griego o algún yogur neutro o natural, o también pueden utilizar un queso crema. Cualquiera de estas tres opciones es válida para preparar esta masa, y si no también pueden utilizar leche o alguna crema ácida. Es una receta sencillísima y queda súper súper rica, es ideal para acompañar alguna picada o alguna comida. Pueden utilizarla para el desayuno, para la merienda, para la comida, para la cena, para lo que ustedes quieran, es súper súper rica. Así que espero que les guste y los dejo con el vídeo. Para preparar estos descones necesitamos 300 gramos de harina de trigo común, 150 gramos de queso rallado, 80 gramos de manteca o mantequilla sin sal, que tiene que estar bien fría, un huevo, 100 gramos de nata para cocinar o crema de leche, una cucharadita de polvo de hornear, y 5 gramos de sal fina. Comenzamos colocando la harina dentro de un bowl, junto con la mantequilla, que tiene que estar bien fría y cortada en cubitos, y con una espátula, una pala de madera o un córner, vamos a ir machacando la mantequilla para que se integre con la harina. Agregamos ahora la sal, el polvo de hornear, y el queso rallado, y lo vamos a seguir mezclando hasta que se integre un poco. Incorporamos ahora el huevo, y con la misma espátula o pala de madera, vamos a mezclar un poco para romper el ligue. Agregamos por último la crema de leche o nata para cocinar, y comenzamos a mezclar todo para integrar bien nuestra masa. Volcamos toda nuestra masa sobre la mesa de trabajo, y vamos a ir integrándola con las manos, tratando de no amasar y no dar demasiado calor, es simplemente integrar la masa. Una vez lista, la cubrimos con film, la envolvemos muy bien, y la aplastamos un poquito para que se enfríe más rápido, y la vamos a llevar a la nevera durante unos 30-40 minutos. Pasado el tiempo de frío, vamos a comenzar a estirar nuestra masa con un poco de harina sobre la mesa de trabajo y por encima de la masa, y la vamos a estirar hasta lograr un espesor de aproximadamente un centímetro. Ya que hemos estirado la masa, la doblamos por la mitad, la compactamos un poquito con las manos, y luego volvemos a estirar un poquito, simplemente para que se integre un poco la masa. Con un cortante redondo, vamos a ir cortando toda nuestra masa para formar los escones. Yo he utilizado un cortante de unos 5 centímetros de diámetro, pero pueden utilizar el tamaño que quieran. Con este cortante me han quedado unos mini escones. Una vez que hayamos cortado toda la masa, tomamos cada uno de nuestros escones, y vamos a ir redondeándolos para darles un poco más de altura, y que queden un poquito más pequeños. Así vamos a hacer con cada uno. Colocamos todos nuestros escones sobre una placa que tiene que estar enmantequillada o con papel de horno o papel manteca, y lo llevamos a un horno a 200 grados durante unos 15 a 20 minutos. Cuando estén listos, los retiramos del horno, los dejamos entibiarse un momentito, y luego los pasamos a una rejilla hasta que se enfríen totalmente, o bien pueden comer los tibios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les hayan gustado estos escones, que se animen a prepararlos. Según no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan y le den un like a este video. Si quieren dejarme alguna duda, consulta o sugerencia, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios, o bien me pueden escribir por Instagram o por Facebook. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.